Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Muy bien, le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández, ¿cómo estás Martín? Bienvenido a informadísimas. ¿Qué tal Cecilia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia y a todo el equipo ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas. El primero que tiene que ver con la definición del reborde mandibular y mentón, tanto para hombres como para mujeres. A ver, ¿esto que se nos cae vendría a ser que se nos va cayendo? En realidad lo que se nos cae, se nos cae de más arriba, ¿no? Va produciendo por la gravedad un descenso de los tejidos y eso repercute en esta zona de aquí. Para poder levantar eso tenemos que trabajar en el tercio superior facial para que puedan ascender los tejidos. ¡Ah! Esto de definir el reborde mandibular tiene más que ver en la gente joven. Bueno, se pueden tratar distintos desórdenes genéticos cuando hay personas que tienen alteraciones o asimetrías faciales de nacimiento o por falta de desarrollo durante la época de la niñez. También se puede masculinizar, por ejemplo, un rostro de un hombre dándole más fuerza a la zona de la mandíbula, a la zona del mentón. Se pueden tratar cuando hay retrognatias y que son retrasos del mentón o falta de desarrollo del mentón. Ah, cuando tiene el mentón para atrás. Claro, o a veces tiene el cuello corto o tiene como mucha papadita y generalmente eso se debe a que el mentón está retraído, entonces todos los tejidos quedan juntos acá en el cuello y eso produce como que hay un cuello caído. Anteriormente esto se hacía también. La realidad es que la cirugía maxilofacial es una de las cirugías que tiene más desarrollo y pioneras y nosotros vemos a lo largo de la historia en distintas tribus, en distintos grupos alrededor de la historia y del mundo. Cada uno tiene sus costumbres y lo podemos ver en películas y en documentales y demás de que las deformaciones del esqueleto se hacen como ritual o como parte de la cultura de cada grupo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y eso también va cambiando un poco con la moda acá en la parte occidental. Hoy por hoy se trata de volver a rostros como por ahí eran los de Michelle Pfeiffer, a los de Kim Basinger, sí, que durante mucho tiempo de los 80 fueron como las mujeres que marcaron tendencia y hoy se trata de volver a eso y es muy normal verlo en mucha gente que está en la tele y demás de cómo tienen muy marcada, sobre todo las mujeres, todo el reborde mandibular, el mentón y cómo cambia eso la estructura de la cara, ¿no? Hacer rostros o más cuadrados o más agudizados, depende del gusto de cada uno. Y eso, Martín, ¿de qué estamos hablando? ¿A nivel piel o a nivel óseo? Esta es la alternativa no quirúrgica, digamos, porque antes lo que teníamos que hacer eran abordajes intraorales para poder cortar el esqueleto, lo movíamos con distractores y poníamos mini placas y unas plaquitas de titanio para poder correr todo con cirugía. Hoy por hoy eso se puede hacer en consultorio con un tratamiento de inyecciones con hidroxiapatita de calcio o con ácido hialurónico, es algo temporario. La hidroxiapatita de calcio, que es el nombre comercial para que la gente lo entienda, ¿ese cuál era? Y hay varios nombres comerciales, uno de los más comunes y de los más conocidos es el Radies, pero hay otras marcas comerciales también. ¿Qué tensa? ¿Te va tensando la cara o ese estado como que de perro bulldog que se te va cayendo? Sí, en realidad es como si fuese una pasta de hueso, por decirlo de alguna manera, entonces nosotros eso lo podemos inyectar de manera profunda en el reborde de la mandíbula como para poder generar un aumento de espesor en la zona que queremos trabajar. También se puede usar para estimular la producción de colágeno, pero ahí se utiliza más diluido y se utiliza a nivel de la piel, no a nivel del hueso. ¿Y eso es rápido? ¿Se hace en consultorio? ¿Se pone anestesia local? ¿No se pone? ¿Cómo funciona? Generalmente los productos ya vienen con anestesia local precargada, se realiza en consultorio. La mayoría de estos trabajos se realizan con agujas y cánulas, depende de la zona que vayamos a trabajar. Y bueno, si bien no soluciona un problema de base, no es que nos va a hacer crecer el mentón o no es que nos va a acomodar la parte de la mandíbula y demás, sí hace que el efecto óptico sea más agradable, que haya una mayor armonía entre las partes del rostro, entonces es algo que termine gustando un montón. ¿Esto se aplica una vez? ¿Y cuánto dura, Martín? La hidroxiapatita de calcio es un relleno permanente, lo que se reabsorbe es el vehículo de lo que lleva las partículas de calcio, pero el calcio queda permanente, y el ácido hialurónico dura alrededor de dos años, año y medio, dependiendo de la zona que vayamos a trabajar. Es un ácido hialurónico muy similar al que utilizamos para hacer la rinomodelación, o el aumento de pómulos, nada más que es con la aplicación en el tercio inferior facial. Bien, que es algo que uno naturalmente tiene, pero que vamos perdiendo con el tiempo. Sí, la estructura de la mandíbula y del maxilar se van reabsorbiendo, es parte de los cambios naturales que vamos teniendo con el envejecimiento. Trabajamos en conjunto con el odontólogo de la clínica, con el doctor Perazzi, para ver si hay que reemplazar alguna pieza dentaria, si hay que poner algún implante o mover las arcadas dentarias. A veces eso nos va a traer un mejor soporte para los labios y un mejor soporte para todo lo que tiene que ver con la zona perivucal. Ah, qué bueno esto Martín, porque digo, esto de trabajar en conjunto con otro profesional de otra área específica, como es los dientes, no sé, la forma que uno tiene de apoyar el maxilar superior con el inferior, todo eso influye. Sí, todo eso influye un montón y lo tratamos muchísimo cuando por ahí hay gente que viene a hacerse aumento de labios o dice, tengo los labios asimétricos, y bueno, el problema de los labios, uno corre los labios y lo que ve es el problema que tiene posterior que es en las arcadas dentarias. Y también es de alguna manera una medicina preventiva para el futuro porque uno puede, digamos, mi trabajo no es acomodar los dientes, en última voluminizar el labio, pero yo pienso en el paciente que acá a 10 años si no previene esa periodontitis que tiene o no reemplaza esa pieza dentaria, los espacios se van a cerrar y eso me va a retraer el maxilar o la mandíbula y va a hacer que un paciente necesite crónicamente colocarse inyecciones de ácido hialurónico en los labios para no perder los labios, porque si no los labios se invierten, se pierden y se hacen infinitos. Es verdad. Qué bueno esto, digo, uno va, hace una consulta con vos y vos le vas diciendo ya, te ocupás de todo y vas previniendo, que esto también es lo más interesante, porque no estamos hablando solo de estética, estamos hablando de salud. Sí, sí, sin duda que la salud bucal es importantísima y los odontólogos hoy por hoy han avanzado muchísimo, hay odontólogos que se dedican a lo que es implantes, otros que hacen ortodoncia, otros que hacen estética dental, otros que trabajan todo lo que es la parte de la endodoncia, de trabajar el tema también de la encía, que las encías también se enferman, así como se enferman los dientes, y es todo un campo nuevo y apasionante y un poco las ventajas de trabajar en una institución médica en la cual trabajamos en equipo hace eso, que un paciente tenga una puerta de entrada, pero que eso le abra a todo un mundo de oportunidades y de posibilidades para poder mejorar en su conjunto. Y hablando de salud y de compromiso y esto que vos me decías de la ventaja de trabajar en una institución, como es la clínica Modelo, donde allí estás al frente también, y la posibilidad de que uno va y vos como médico primero que sos y después como cirujano plástico con tu especialidad, esto de ir previniendo. Si bien tu trabajo desde la estética también está enfocado al aumento o a la reducción mamaria, también están muy enfocados y hemos ido a la clínica y está todo con cintas rosas en un mes muy especial. Sí, sin duda que este es un mes de concientización sobre lo que es el cáncer de mama y trabajamos lo que se puede desde un punto de vista educativo y tratamos de prevenir la aparición de esta enfermedad que sabemos que va a afectar a una de cada ocho mujeres, que se producen alrededor de 19.000 casos anuales y alrededor de un tercio de esas personas fallecen. Gracias a Dios y a lo que es Tandil, el desarrollo que ha tenido, es una gran ciudad, tiene un sistema integrado de salud pública. Hoy en Tandil no hay tal vez el mismo impacto que tiene esta enfermedad en Chaco, en Salta o en otros lugares que por ahí están un poco más olvidados, pero es una enfermedad que afecta a todas las mujeres del territorio. Y a ver Martín... Y trabajar... Sí. Sí, y trabajar un poco de manera preventiva es esto, que por ahí hay muchas personas que, como bien vos decías, vienen para hacer un aumento, una reducción o un levantamiento y tal vez somos el primer contacto que tienen con la medicina porque por ahí no han tenido demasiados controles ginecológicos, a veces tenemos que operar a chicas muy, muy jovencitas que tienen un problema de salud, y bueno, y pedirle las imágenes mamarias y si tenemos algún hallazgo, hacemos la interconsulta con el mastólogo o con el ginecólogo, si está en tratamiento con algún ginecólogo, eso hace un poco la diferencia y nos ha llevado muchísimas veces a descubrir casos incipientes que de haber seguido su curso natural y que la persona por ahí no haya consultado por un tema estético o que no haya consultado por un tema que quería mejorar de sus mamás, hubiese pasado desapercibido y hubiese engrosado esa estadística. Sin dudas. Le recordamos a la gente de la radio que estamos dialogando con el doctor Martín Fernández. Martín, nos ha llegado también consultas que aprovecho como médico. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que tienen implantes a la hora de hacerse un estudio? ¿Hay algún riesgo o no? No, no, no. Hoy por hoy los equipos de mamografía son muy diferentes a lo que eran los equipos anteriores y las prótesis también han cambiado muchísimo. Hoy por hoy tienen 12 capas de silicona que protegen la silicona que está adentro y la silicona que está adentro es un gel de silicona, ya no es silicona líquida como era anteriormente. Entonces es un gel cohesivo que hace que cuando recibe presión y se suelta la presión todo vuelve a su lugar. Así que no tienen riesgo con eso. Tienen que hacerse los estudios. Creo que más allá del autoexamen mamario y todo, tenemos que tener siempre presente y recalcar que los estudios ven las imágenes alrededor de un año y medio o cuatro años antes. Y no es que lo ve solo el estudio, sino el especialista en diagnóstico por imágenes que ve esos estudios. Hay muchos lugares muy lindos para ir a hacerse imágenes, pero la ecografía es operador dependiente, depende de quién está haciendo, de que el especialista haga el estudio y que se detenga a ver, a mirar. No es lo mismo ver que mirar. Son cosas que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Uno tiene que saber qué es lo que está buscando para poder descubrirlo. Y lo mismo pasa con las mamografías. Nosotros en la clínica tenemos la posibilidad de hacer las mamografías y las ecografías mamarias. Y tenemos dos especialistas excelentes que nos dejan muy tranquilos a la hora de poder ver las imágenes. Y cuando tenemos dudas o tenemos una imagen positiva, también tenemos el departamento de mastología. Así que tenemos todo para poder tratar de llegar al mejor resultado. Claro, esa es la ventaja. Lo volvemos a reiterar de estar en un centro médico con especialistas de cada una de las consultas que necesites realizar. Martín, te agradecemos muchísimo. Y bueno, que te vayan a ver allí a la clínica Modelo, que están con todas las medidas de seguridad. Yo he ido, te atienden divino. Bueno, tu secretario, vos, todos. Así que a ir, como siempre, con todos los cuidados. Pero está bueno hacerse los estudios, los chequeos. Y también, por qué no, algo que tenga que ver con la belleza y la salud. Así es, así es. Quiero aprovechar a saludarlos a todos ustedes. Se los extraña que no podemos ir todavía por ahí. Que pases un muy feliz día de la madre. Y saludos para todas las madres en su día, el fin de semana. Bueno, y recordar a tu mami que nos dejó hace poquito, pero seguramente está en el corazón tuyo y de muchos. Así es, va a ser un domingo difícil, pero bueno, nos estará acompañando desde el cielo. Exactamente. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. El doctor Martín Fernández pasó aquí por Informadísimas. Ahí va el cierre con todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.